Esta mañana se ha presentado el equipo senior femenino del CAP Estepona que disputará por cuarto año la Liga Femenina Challenge. El alcalde de Estepona ha asistido al acto que ha tenido lugar en el exterior del ayuntamiento. El regidor ha estado acompañado por el vicepresidente del CAP Estepona, Sebastián González, el entrenador Francisco Mé y las diez componentes del equipo, así como por el resto del cuerpo técnico. El primer edil ha destacado el gran nivel que tiene el equipo y la calidad de sus jugadoras. Hicisteis una gran temporada, que demostrasteis que efectivamente había nivel, que esta estructura que es el club de los sextos de Pona, el CAP, es una estructura que nació con mucha ambición deportiva y que desde el primer momento va con profesionalidad, con dedicación, con humildad, con mucha humildad, pero con todo el interés y toda la ambición deportiva del mundo. Eso es lo que queremos este año otra vez. Sabemos que vais a hacer todo el esfuerzo necesario y lo que queremos es que tengáis ese puntito de suerte que faltó el año pasado. Además, ha recordado que un año más el conjunto esteponero portará en sus camisetas la marca Estepona Jardín de la Costa del Sol, llevando así el nombre de la ciudad por todo el territorio nacional. Asimismo ha puesto en valor el importante trabajo que lleva a cabo el CAP Estepona en el fomento del baloncesto en todas las edades y la gran apuesta que ha hecho por el baloncesto profesional, contando en estos momentos con un equipo en la Liga Femenina Challenge y otro en la Liga Nacional Femenina. Desde el CAP Estepona, su entrenador, Francis Tomé, ha lanzado un mensaje de positivismo y de apoyo a las jugadoras. La ilusión renovada, porque la verdad que el año pasado estuvimos muy cerca y sabemos que somos capaces de poder conseguirlo. Ese es nuestro objetivo, estar arriba lo más posible. El equipo es diferente, solamente hay tres chicas que han renovado y todas las que vienen son más jóvenes, con más ilusión y yo estoy convencido de que el equipo va a dar mucho de lo que ya mostró el año pasado en cuanto a intensidad, entrega, va a ser muy divertido vernos. Por eso digo esto porque lo más importante es que pase lo mismo que ocurrió en la Final Four el año pasado, que la ciudad de Estepona se hueque con el equipo. Un equipo renovado que comienza la temporada con ilusión y muchas ganas de trabajar, así lo asegura la capitana del equipo, Noelia Maciá. El objetivo que teníamos el año pasado continúa este año y creo que todas mis compañeras que continuamos dos, Marina Conchi y yo me incluyo, el resto son todas caras nuevas pero creo que todas estamos aquí por el mismo objetivo y a los nos quedan todas claro que podemos llegar, lo hemos hecho y se nos queda un poquito ahí pero este año desde el lunes que empezamos hasta el final cada semana vamos a ir a luchar por el mismo objetivo, vamos semana a semana pero siempre mirando al frente sabiendo que lo podemos conseguir pero por supuesto, no tengo ninguna duda. Y si de algo nos sirvió el año pasado estar en la Final Four yo creo que fue también para que todo el mundo se diese cuenta de que somos capaces de hacerlo y que una ciudad pequeñita como Estepona o un club que fue muy pequeñito puede estar en lo más alto de la categoría del baloncesto femenino español. Un equipo que cuenta con el apoyo incondicional de la ciudadanía. El CAP ha sabido implicarse en la vida de la ciudad siendo una entidad deportiva colaboradora con la actividad municipal y que promueve importantes valores como el fomento de la igualdad en el deporte. El consistor ha insistido en que seguirá apoyando y colaborando con este club a través de la cesión gratuita de instalaciones de calidad como son los pabellones de La Lobilla, El Carmen y Pineda para que sus más de 30 equipos puedan seguir desarrollando su práctica deportiva continuando con sus entrenamientos y formación.